¿Perdiste contacto con alguien de tu familia y necesitas recuperarlo? Que sepa que tiene un hijo. Necesito agradecerle a alguien que se produzca este reencuentro. ¿Hace cuántos años que no la ve? Mucho. Bienvenidos ya está trabajando para cumplir tu sueño. ¿Tiene que seguir derecho nomás? Señora, ¿cómo está? Buenos días. Andamos buscando a las familias. ¿Así le dicen? Sí. Sé parte de las cientos de personas que Bienvenidos ha reencontrado. Hay familiares suyos que la están buscando. Escríbenos a reencuentrosbienvenidos arroba 13.cl Porque este 2014, Bienvenidos vuelve a unir familias. Sea parte de reencuentros, envíe su correo electrónico a reencuentrosbienvenidos arroba 13.cl Tonka, hermanas que no se han visto con hermanos de hace muchos años. Realmente usted está buscando a su mamá, a su papá. Está buscando a esa persona que le quiere decir algo o quiere saber de ella y que no sabe dónde puede estar en nuestro país. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de buscarla.